¡A ver el ejercicio caminando! ¡Es el primer ejercicio caminando! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Diese! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Seis! ¡Vamos! 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 ¡A la la van a! ¡Señor! 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 ¡Eso qué es! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, grudas! ¡Ya está! ¡Aquí está la cara! ¡Has visto la cara! ¿Quiénes son? ¿Nenos? ¿Están ganando? Se estaban cambiando ahí con frijol. ¿Sí? No lo visamos. El de aquel lado se le miró la boca más ancha, más grande. Se le miró la cara. ¡Vamos! 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 Ahí está la buena vecina. Se llama el mundo de Cuarawechón. Continuamos adelante. Estamos aquí en la Serra. ¡Ándale! ¡Ándale! Podemos entrar en el Bárbaco y... ¡Vamos! Todos eran los 3.000. ¡Vamos! Unos. 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 Unos, unos, unos. Unos, unos. Unos, unos. Unos. Tenemos el tiempo a partir. ¡Galván! 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 ¡Vamos a darte! ¡Galván! 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 ¡Vamos a darte! ¡Galván! 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 este poco el esto que está peleando Y la otra ¡Los papeles! ¡Dónde están bailando de la jugada! ¿La Yacán hace una mujer de brazo ahí? No allá va adelante.. Si ahorita la grabé yo ¡Gracias! Gracias.